Muy bien, seguimos haciendo más buchito noticias y a pesar de ser primero de mayo estamos trabajando, pero también está trabajando el dirigente de ATN, Rodolfo Aguirre, quien vamos a saludar ahora. Rodolfo, gracias por atendernos, buenas tardes. Nos agradecido siempre de nosotros, un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, feliz de trabajador, aunque no sé si los sindicalistas trabajan mucho. Yo creo que se trabaja más que prestar servicios en el sector laboral. Al que cada uno pertenecemos. Hoy la verdad que es un día que desde 1889 se conmemora, yo digo, lo que hicieron las generaciones pasadas. Aquellas y aquellos que dieron su vida para que hoy gocemos de un piso de derechos que se conquistó a través de la lucha. Por lo tanto, todo primero de mayo es lucha y es constitución de derechos, que me parece que es el norte que nosotros nos tenemos que fijar como sindicatos y, por supuesto, como trabajadoras y trabajadores. El norte de nuestra lucha en este tiempo sigue siendo recuperar salarios y, por supuesto, ponerle fin a la precarización laboral que hoy está presente en el Estado Nacional. En nuestro caso, en la mayoría de las comunas, de los municipios, no solo Río Negrino, sino en el resto del país. Y, por supuesto, comienza a aparecer también en el Estado Provincial. Alguien hablando de trabajo, se reunieron con la gobernadora Mariloche y han decidido que la paritaria se traslada al 6 de mayo. Sí, para nosotros es una buena noticia que la gobernadora haya comprendido cuál era el pedido que tenía ATE, que era el de anticipar el ejercicio del cláusula de la revisión salarial. El último acta que firmamos en el Consejo de la Función Pública daba cuenta de una revisión prevista para el mes de junio. Cuando se conoce oficialmente el índice de inflación del mes de marzo, comienzan a nivel nacional a adelantarse, a reabrirse todas las paritarias que estaban en curso, e incluso algunas que todavía no habían comenzado, a partir de esto nosotros rápidamente trasladamos esa misma demanda en el orden provincial. Y, finalmente, al regreso de su viaje para Israel, la gobernadora nos recibió en la ciudad de San Carlos de Mariloche y allí hemos acordado que el próximo viernes se vuelva a abrir la paritaria y que, por supuesto, se inicie un análisis minucioso de cuál es el impacto de la inflación y, por supuesto, que se lleven a cabo todas las correcciones que sean necesarias. No hemos acordado ninguna puntualmente. Yo creo que estos días, desde el lunes a jueves, van a ser días, por supuesto, vitales para definir si el próximo viernes existe un entendimiento o no. Durante muchos años, en Río Negro, se hablaba que el secretario general de UPCN, Juan Carlos Escaresi, era prácticamente un ministro sin cartera, porque mantenía un diálogo directo con las distintas administraciones, fundamentalmente con la del doctor Pablo Verán, y después tuvo continuidad durante mucho tiempo más. Y había estos encuentros que mantenía Escaresi con aquellos sectores del gobierno radical. Hoy Escaresi cuestiona severamente estos encuentros que usted mantiene con la realidad de carreras por fuera de la función pública. En nuestro caso no creo que se trate de lo mismo o que valga esta comparación, sobre todo, porque no queremos terminar igual. Bueno, si supuestamente estamos haciendo lo mismo que hacía él, bueno, lo tendremos que revisar porque no queremos tener el mismo triste final. Yo lo que refiero es que nuestro diálogo con quienes encabezan el Ejecutivo Provincial, antes el gobernador, hoy la gobernadora Carrera, se limita exclusivamente a plantear la demanda que tienen las trabajadoras y los trabajadores estatales de todos los ministerios. No es, nunca fue nuestra vocación con gestionar el Estado, con gobernar, o en miscuirnos en facultades que no nos corresponden. Nosotros hemos sido elegidos por las trabajadoras y los trabajadores para defender sus intereses, y por lo tanto siempre hemos dicho que íbamos a revisar el diálogo con el gobierno, el vínculo institucional, en tanto y en cuanto ese diálogo se traduzca en mejora y sea valorado por nuestras afiliadas y afiliados. En mi caso personal, yo lo explico muchas veces, cada vez que tenemos plenarios, encuentros con nuestras secretarias y secretarios generales, con nuestras delegadas y delegados, con nuestras militancias, soy de manejarme mucho por la curva de crecimiento del sindicato, o evaluar, le diría casi que manalmente, qué cantidad de afiliadas y afiliados tenemos, en qué regiones de la provincia, prestar mucha atención si ese crecimiento se amecita. Por lo tanto, mientras esta curva dé cuenta de que las empleadas y los empleados públicos rionegrinos siguen confiando en Ate, sigue siendo este el sindicato que genera esperanza. Me parece que este vínculo institucional lo vamos a seguir priorizando, como ha ocurrido el día sábado con la gobernadora Mariloche. ¿Usted siente que en alguna medida, en cierta forma, es el representante del sector trabajador en el diálogo directo con el gobierno? ¿Por eso avanza antes que nadie en los diálogos con la gobernadora? No, yo creo que ese avance en el diálogo lo permite la fuerza que nosotros hemos acumulado, y creo yo, si se quiere, lo que hemos demostrado también. Mire, yo estaba revisando justo algunas viejas declaraciones del gobernador Bretinet que señalaban que con nosotros no podía existir acuerdo porque no íbamos previsibles, porque si acordara lo que se acordara no iba a servir de nada porque todo iba a estar mal. Es decir, y creo que quienes lo precedieron a Bretinet, aún de otras fuerzas políticas del radicalismo, excluyeron permanentemente a Ate bajo esta falsa idea de que nosotros no podíamos ponernos el traje de dialoguista. Bueno, evidentemente ese momento llegó y yo creo que hay una sorpresa. Incluso muchas colegas y colegas suyas no apostaban a que nuestra Ate iba a poder sostener el posicionamiento, la ubicación que ha tenido en el mapa sindical de Río Negrino durante tanto tiempo. Es decir, así como hemos liderado la confrontación oportunamente, hoy también lideramos lo que es el diálogo y el consenso porque, bueno, de alguna manera siempre se ha traducido en mejoras constantes que yo no voy a, salvo que se requiera, no voy a detallar aquí porque son numerosas a lo largo de los últimos años. ¿No le dijo nada la gobernadora de las medidas de fuerza que llevaron adelante durante la semana pasada por las calles de Vierma? Sí, mire, la charla con la gobernadora, yo creo que pasó por dos etapas. La primera es que de alguna manera nos planteamos incomprensiones mutuas. Lo que muchas veces aparece en el imaginario social no es lo que ha venido sucediendo. Para nosotros el diálogo con la gobernadora durante todo este tiempo no ha sido fácil para nosotros, tampoco para ella. Yo digo que esta reunión de Bariloche de alguna manera permitió alejar algunas cuestiones que hacían, dificultaban nuestro vínculo, nuestra relación. Me parece que vamos a ver qué ocurre durante los próximos días en el tiempo, en el mediano plazo, pero me parece que era una reunión que teníamos que darnos porque fue una reunión que duró casi tres horas. Aparece que como que el día sábado también hizo que la gobernadora, bueno, no tuviera una agenda tan cargada, dispusiera de este tiempo, tuvimos oportunidad en principio de estar mano a mano, luego con la presencia del ministro Busteler, la verdad que fue para la relación personal, me parece que sirvió y mucho, por supuesto habrá que ver cómo lo juzga ella, y después en lo ya institucional y en la actividad que tenemos, que es la paritaria, que es la disposición salarial, que es el nivel de conflictividad que hay en la provincia, bueno, hemos avanzado en cuestiones que tenían que ver con algunas deudas que el gobierno tenía, que por ejemplo habíamos anunciado el aumento del 50% del adicional del club de operador en la CNAF, en el desarrollo humano, a pesar de que eso se había anunciado que se iba a apurar a partir de febrero todavía no se había materializado, existía un contacto permanente con la Secretaría de la Función Pública, Arriaga, como también con el ministro Básquez, más de un llamado durante la reunión, bueno, hubo un tiempo dedicado, no había existido con anterioridad, ¿Y ayer finalmente hubo algún otro tema en la agenda con la gobernadora? No, hemos, por supuesto también, bueno, ya hablamos de política, se la nota mucho más cómoda a ella en Bariloche, yo después me di cuenta, tal vez la convocatoria haya sido así, porque allí hay gente que juega de local, claramente, no sé si en Birma, por ejemplo, pero creo yo que no, abordamos después cuestiones que tienen que ver con la política, pero análisis, miradas, puntos de vista, que nada tenían que ver con el objetivo que teníamos del encuentro. ¿El tema del hidrógeno verde le dijo algo o no? No, sí, hice la nota, por supuesto, tanto con el hidrógeno verde, no en esta reunión, en otras, que habíamos tenido, muy entusiasmada, también con, ya sé que había hecho a Israel, yo le contaba que a mí me había tocado estar justo en Mendoza, en Santa Cruz, mientras ella estuvo en Israel, justo dos gobernadores, el de Mendoza y Alicia Kirchner en Santa Cruz, que también habían compartido con ella el viaje, y nuestros sindicatos en esas provincias nos decían, que decían esos gobernadores, a ella le interesó, me contó que había tenido alguna charla con la gobernadora de Santa Cruz, que, bueno, que también lo había visto en el marco de uno de los principales objetivos que creo que tenemos que cumplir, gobierno por un lado y sindicatos por el otro, que es el convenio colectivo de trabajo, y entonces, ahora que me hace acordar que abordamos otro tema, bueno, abordamos un tema que creo yo que tiene que ser de gran importancia en las próximas semanas, que es definitivamente ya firmar y homologar los primeros artículos que hemos acordado del convenio colectivo del trabajo, yo ayer mismo, en virtud de la charla que tuvimos con la gobernadora, le envié un mensaje al ministro del trabajo, porque esto pido, porque también es impulsor de esa iniciativa, para que se pusiera en contacto con la gobernadora, y rápidamente se pueda avanzar en convocar nuevamente a los sindicatos para firmar la primera parte del articulado, que creo yo el convenio colectivo de trabajo, bueno, va a ser una herramienta que nos va a permitir dar un salto, no solo salarial, sino también en condiciones de empleo en la provincia. ¿No le hizo ninguna recomendación de carácter aéreo o no? No, ninguno, yo, mire, yo de alguna manera digo que, yo hubiera revisado la oportunidad de la contratación, la posibilidad de suspender el proceso de licitación y compra, o de, si se quiere, poder reprogramarlo, y hablo de la oportunidad para hacerlo con posterioridad, que por supuesto se definan otras cuestiones, y puntualmente el debate salarial que nos comprenda a los estatales, a los entes también, a la policía, es decir, es un momento de mucho reclamo en la provincia, y por lo tanto cualquier compra de esta magnitud, de alguna manera, bueno, afecta las negociaciones que están llevando adelante, muestra un gobierno tal vez priorizando, cuestiones que aparecen como secundarias, si se quiere, a las necesidades que hoy tenemos las trabajadoras y los trabajadores en la provincia, se cuestiona la oportunidad desde nuestro punto de vista, lo digo desde lo personal, no lo hemos discutido institucionalmente, orgánicamente en nuestro sindicato, cuestionar la oportunidad, no la compra porque si uno analiza bien, por supuesto, la segunda cuestión es, que sea privativo de utilización sanitaria, para la salud, y el proceso no logra, que no sea utilizado por los funcionarios, sino que sea utilizado solamente, para el sistema de salud en la provincia, sin lugar a dudas, con la compra del avión, hoy a negro crece en su soberanía sanitaria, no tenemos dudas nosotros de eso en nuestro sindicato, por supuesto, hacemos nosotros, hacemos la salvedad de que, frente a algunos cuestionamientos que existieron, por ejemplo, sobre el precio, bueno, habrá que, y está la actuación de los organismos pertinentes, habrá que seguir revisando esas denuncias, de alguna manera que se hicieron por irregularidades, pero también, frente a toda esta multitud, de la facilidad, parece opinando en contra, bueno, que también haya una voz, que se quiere que le dé crédito, a algo que el Ejecutivo de O'Negrino, puede haber decidido, como una política de Estado clara, aunque, por supuesto, a juzgar por nosotros, no oportunamente. Aguilar, gracias por atendernos. Nosotros nos agradecidos, como siempre, hasta luego. Un abrazo, que estén muy bien. Muy bien a la palabra del dirigente de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local, y tiene lo más variado en productos para sus clientes, tecnología en celulares, audio y video, reparamos tu celular, visitanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma, lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe, el 2 Comunicaciones, Colón 361 Viedma. Viedma. Metalúrgica Sao Cor, somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta, y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920 15 30 80 27, o encontrarnos en Facebook como Sao Cor, o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro, porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletaría Marcelo, amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios, además mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones, o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletaría Marcelo. Cementos del Valle, precio, caridad, sin competencia. Llama al 2920 47 66 81, al 52 15 32, Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces, carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones.